Chiqui, pero vamos a jugar a Rank Guerra en una Un metro setenta y cinco, dije, no, un seis y cinco, Omar Torres, ¿por qué Omar Torres, mi demasiado tóxico? Darlene Chádis Esta huevada, no quiero escuchar historias, ya, Chiqui, esta huevada me aburre, ya, 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 ya. ¿Cómo vamos para salir de esto? ¿Está cargando en esto? Yo no quiero la historia ¿Qué supuestamente eso qué es? ¿Ellos quiénes son? ¡Mira, pistola! O sea, ¿quién diablo se encuentra el pistola en el mar? ¡Estúpido! Lo tomo, tobía ¡Mira, espérame! ¡Mira, espérame! ¡Mira, espérame! Silénero El último que vuelve a la tontería que lo hice ¿Ya? ¿Eres Perú? ¿Eres Perú? No lo he visto. Qué asco. ¿Y ahora? Ya. Ya, vamos. ¿Ya jugamos? ¡Go! Pero aquí fue arranque. ¿Listo? Ya, vamos a pelear, chicos. ¡Hala, mierda! Ese Cosimo. ¡Ja! Esto ya lo he visto. Vamos a ver qué tal. ¿Quién habla? Yo, yo. ¿Y por qué hablas así? Porque... Espera, ¿cómo irá? Me costó, a ver... Ya. ¿Ya jugamos, ya? Beba tetracoe. Lol, pero... Ya, listo. ¡Go! ¡Muere, cuncha! ¡Muere! ¡Este se... ¡Muere, mierda! ¿Por qué baila? ¿Cómo baila? ¡Muere, un día, ur divino! ¡Muere, disagreement! ¡Muere, que un día! ¡Muere, viva! ¡Muere, adivino! ¡Muere, opción! ¿Por qué eres flaca? Ya, listo, avisa, no me lanzamos Se cambió de voz, chiquito, ¿te cambió de voz? ¿Qué, te puedes cambiar de voz? ¿Cómo? ¿Has descargado algo para que yo cambie de voz? ¿De verdad, chiquito? No te lo puedo creer Habla como flaca Habla como flaca ¿Y cómo estás hablando hace rato? A ver, habla, habla A ver, habla A ver, habla Habla ¿Dónde estás? Ya, voy Antes de hacer varios ¿A dónde? Te sigo Hay uno ahí, mira, hay uno ahí, cuidado Uno, ¿no? Ya Ya, tranquilo ¿Estás descargado, no? ¡Oye, espera! ¡Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar! ¡Hay uno acá! Se fue, se fue al costado Me rogo, me rogo No hay ni uno, qué huevado El copio la tengo ¿Qué? Habla, habla Habla ¿Tú eres él? ¿Tú eres él? Habla, habla Habla, habla Habla, habla ¿Dónde? Ya estoy, vamos a pelear Mira, mira. Estoy ya para pelear. Habla. Como quieras. Dime dónde. ¿Dónde? ¿Dónde? Voy, voy, voy. Voy, voy. ¿Dónde salgo? ¿Dónde? Ya veía. ¿Es tu voz? WTF. No veo a nadie, papi. ¿Lo mataste? Ah, lo maté, no. Lo maté sin disparar, qué bravo. Uy, lo maté coche ese, madre. Bien jugado, bien jugado. No le he hecho nada pero me enfadó Otro, otro Seguimos, seguimos, seguimos No quiero, no quiero, no quiero eso, no quiero eso Chapa, chapa No quiero ese verde, le he dejado Echa madre Ya vamos ¿Dónde? Chapa Habla ¿Por qué? Habla, habla, habla Déjame de vos, no quiero caso ¿Dónde está? 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 Está mal, gracias, ¿eh? A su madre Toma, toma, toma Tomate ¡Uy! Me dispararon, primo Hermano Tomate, tomate Tomate, tomate Tomate, tomate Tomate ¡Oh, vale! Oh ¡Muve,uve,uve,uve! ¿Tenemos que tiene? ¿Tenemos que tiene? Tomate Está, atrás, atrás Lo maté ¿Vos tú quien tienes? Sí, el mío, el mío Dame, dame ¡Qué madre! Es que es primo tú Chama, mucha demora ¡Oye, la zona, la zona! ¿Qué pasó? Corre, viene la zona ¿La zona saurios? ¡Oye, puta madre! ¡Oye, mira! ¡Se desconectó, men! ¿Qué fue? ¡Oye, qué fue! No sé ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Dice De vivo el siguiente Error de Battle Se está expulsado de partida Se ha encontrado un programa No permitido Funcionando en el equipo ¡Oye, verdad! ¡Oye, verdad! ¡Hola! ¡Esta mi! ¡Esta! ¡Nada! ¡No! ¡Está mal! ¡Ya está! Chiqui, hay servidor, ¿ya? Voy a jugar a servidor Voy, ¿ya? ¡Ya! Déjame, déjame Chiqui, tu muda el aborto, chiqui La cagaste, ¿sabes? ¡Oye, va! ¡No! 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 ¡Gracias!